No importa, si cuando le estoy, me sobe a mí, es tu racionalidad No veo un hombre, como si fuera un lado, y no me acuerdo de él en lo nacional No importa, si cuando le estoy, me sobe a mí, es tu racionalidad No veo un hombre, como si fuera un lado, y no me acuerdo de él en lo nacional Tú ahora sabes, estoy me enterrán, no hay escuchas para hacerle vergüenzas Me huele a golpe si te encuentro en pie, se está acabando la descendencia Sobras tu mente en tus labios en vez, de saborear mi inflo y la sangre Dependiendo tus puertas y mientas, me das mi infancia conforme a una herencia Por... Nuestra herencia Nuestra herencia Nuestra herencia Bien Hasta el momento, repugno el vapor, que nos separa tu ansiosa moral Tú no te enfadas, tú solo te regalas, y aun te acuestas con cada palabra Hasta el momento, repugno el vapor, que nos separa tu ansiosa moral Tú no te enfadas, tú solo te regalas, y aun te acuestas con cada palabra No importa, si cuando le estoy, me sobe a mí, es tu racionalidad Yo veo un hombre, como si fuera un lobo, y no me acuerdo, delito nacional No importa, si cuando le estoy, me sobe a mí, es tu racionalidad Yo veo un hombre, como si fuera un lobo, y no me acuerdo, delito nacional Tu brazo del jefe sigue violón Siempre en la noche, cuando tus ojos Nunca pudiste volar a la atención A este mundo que proyecta violencia Tus santos siempre, juicios veros Naturalidad, impura y feroz En la sincharme, venciendo a tus pasos Siendo yendo a tus ojos y venidas No importa, si cuando le estoy 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 No acuerdo mal No de tu lección No importa, si cuando le estoy Claro, si cuando le estoy No tequila ¡Change un mallizado, un malán, tu gracia! Naturalesa, impura y feroz Al asentarme presento a tu... Tu gran poder que percibe el olor Siempre en la noche, con Dios No has perdido, es verdad